Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 17 de marzo de 1975, el periodista Orlando Martínez Howley, de 29 años, fue asesinado de dos balazos en el interior de su vehículo, en las proximidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, a los nombrados Salvador Lluveres Montaz, Isidro Martínez González, Joaquín Pou Castro, Rafael Alfredo Lluveres Ricard, Luis Emilio de la Rosa Breas y Mariano Cabrera Durán, corresponde la acusación de cegarle la vida a quien denunciaran los atropellos de la época. 1999, fue fundada la Liga Añeja de Baloncesto Marina, todavía se mantiene desarrollando sus actividades los domingos en la mañana en el Polideportivo del Club San Carlos. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.